Bienvenidos al canal de Simster Twins, soy L y voy a hablaros de A Plague Tale Innocence. A Plague Tale Innocence es un juego de aventuras y acción desarrollado por Asobo Studio y publicado por Focus Home Interactive. Se trata del primer juego de la compañía. Sigue los pasos de Amicia y su hermano Hugo que sufren una extraña enfermedad. Intentan sobrevivir a Francia del siglo XIV durante la Peste Negra. Los niños son perseguidos por soldados del rey, la Inquisición, que quieren matarlos a ellos y a todos los que se han contagiado con el mal. Para escapar, los niños tendrán que usar todas sus habilidades y recursos y confiar en aquellos que les ayuden. La mecánica de A Plague Tale se basa en el sigilo. Los jugadores deben permanecer ocultos de los soldados del rey, que son atraídos por el ruido y la luz. También deben evitar a los ratones, las ratas, que son atraídos por el calor humano y pueden matar. El juego se divide en capítulos, cada uno ambientado en un nuevo escenario. En el primer capítulo los jugadores se introducen en el mundo del juego a través de un bosque misterioso y oscuro. Y a medida que avanza la historia, los jugadores ven paisajes más amplios y variados. Las ruinas de una ciudad abandonada, unas montañas... Cada escenario está lleno de peligros y obstáculos, pero también ofrece oportunidades para que los jugadores exploren y descubran nuevas formas de sobrevivir. Es una historia sobre la supervivencia, el amor y la esperanza. Dura aproximadamente 11 horas de juego y es una gozada jugarlo. Dura aproximadamente, el amor y la esperanza.